Que Dios bebe, saibo, saibo Dice que yo ya cambié, porque estoy bien sin ti, eso no te conviene Tu bla bla, ahorrate, niño vas a llorar ahora que no me tiene Yo te borré de mi memory, no soy tu juguetito de tu story But I'm not sorry, tu tan amerdote en Johnny Se me hace funny, claro es que es tan lonely Tu peli dura menos que una story Conmigo perdiste el juego, pídele un juguete nuevo a tu mamá Para que entretengas a tu ego, vamos a ver cuánto va a durarte Tú ya no eres mi boy boy, por eso es que yo ya me voy No me la ves, yo me la doy, yo me cansé de ser tu toy, toy, toy Soy buena pero boba ya no soy, tu castillo de lego ya no está se derrumba Y por idiota, ahora andas buscándome en otra boca, rogando por mi beso pero sé lo que te toca Lero lero, ahora tengo un muñeco nuevo, nuevo, nuevo Que me complace con todo lo que yo quiero Y tú como forky andas en el basurero Lero lero lero, conmigo perdiste el juego, pídele un juguete nuevo a tu mamá Para que entretengas a tu ego, vamos a ver cuánto va a durarte Tú ya no eres mi boy boy, por eso es que yo ya me voy No me la ves, yo me la doy, yo me cansé de ser tu toy, toy, toy Yo me cansé de ser tu toy, toy, toy No me la ves, yo me cansé de ser tu toy, 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 toy counterpart ... ¡Toy, toy, 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 toy!